Al acercarse las navidades, cuando se dinamiza considerablemente la economía, especialmente luego del pago del sueldo 13, el economista franco-macorizano Juan Taveras insta a las y los ciudadanos a manejar un presupuesto con miras a disminuir el consumismo. Precisamente siempre se habla de la moderación, pero la publicidad es tan agresiva en estos tiempos porque tenemos mucho más medio que antes, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Por ejemplo, antes no existía aquí lo que era la promoción del Viernes Negro y ya se está midiendo que las ventas inclusive en ese día es como si fuera un día de Navidad. Entonces, antes de llegar la Navidad ya la población se le ha ido induciendo a un consumismo extremo para fin de año. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que las personas que no compren cosas, que no lo vayan a necesitar, que no se dejen arrastrar pura y simplemente por la bondad que le ofrece la publicidad y que compren lo esencial, tanto para fines del hogar como para fines de las celebraciones. porque siempre existe la incertidumbre de un próximo año, entonces para fines de que en los primeros meses del año pueda manejar su presupuesto familiar sin trauma o que no quede endeudado. Dijo además que el manejar de forma oportuna ayudaría a que su economía del año próximo sea próspera. En una parte de la población vive del día a día de la economía informal, pues eso, los primeros meses del año son más difíciles para fines de la economía informal y por lo tanto le recomendamos que, aunque claro, es una tradición la celebración, pero con cierta prudencia para fines de que entonces enero, febrero, marzo puedan tener un mejor manejo del presupuesto y que su bienestar, su componente principal y lo que tiene que ver con la canasta familiar no sea afectada entonces en los próximos meses producto de un consumo excesivo en diciembre. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!